El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí Que tú hablas por ahí, te la tendrás que comer Me dice que soy tu amigo, que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi mania, me dice que no lo saqué caído de ella No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi mania, me dice que no lo saqué caído de ella Mami no aparente, de mentirme no intentes, si tú que sabes que yo te dejo valiente Mami no aparente, de mentirme no intentes, si tú me prefieres No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi mania, me dice que no lo saqué caído de ella No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi mania, me dice que no lo saqué caído de ella Le dices que no me llama, pero siempre me busca en la madrugada Siempre sales pa' la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras se esconderán Le dices que no me llama, pero siempre me busca en la madrugada Siempre sales pa' la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras se esconderán Tengo una noticia pa' ti, la foto que envíaste voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere, es que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo, esta noche vuelvo y sigo Y pa' que sienten Es que el piquete, si tú te la pongo, te lo bajo cuando sienten Que te la tosé hasta así que como No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi manera, me dice que no lo saqué caído de ella No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi manera, me dice que no lo saqué caído de ella El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí Que tú hablas por ahí, la tenías que comer Me dice que no lo saqué caído de ella No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi manera, me dice que no lo saqué caído de ella Yo sé por qué tú me prefieres Yo sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Yo sé por qué tú me prefieres